Hoy les quiero comentar una cosa que tal vez no vaya mucho con lo que siempre subo en este canal pero quiero hacer una mención felicitando a las panaderías La Esperanza porque creo que ellos están dando una muestra de verdadera inclusión porque, bueno, a lo mejor para ustedes es súper fácil o es muy evidente o es muy normal o común que cuando les entreguen un ticket ustedes puedan leer con facilidad pero para personas que cuesta trabajo leer es bastante difícil cuando entregan tickets de una con letras, números muy pequeños, con la tinta muy baja entonces ellos no, fui recientemente y me doy cuenta, no sé si ya tenía mucho tiempo lo que pasa es que no compro mucho ahí, pero al darme el ticket pues decía con estos números súper legibles, súper grandes, la cantidad que tenía que pagar y para mí eso fue una alegría porque lo que para muchas personas suele ser algo fácil algo común, algo que ni siquiera toman en cuenta, para otras esto es una verdadera inclusión esa es la verdadera inclusión donde se toma en cuenta quizá a las minorías y no hablar con la E o no hablar de otro tipo de inclusión esto es verdadera inclusión para personas que para mí se me hizo algo digno algo bueno y algo que por lo cual felicitar a veces estamos acostumbrados a solo hablar para quejarnos pero creo que esto es sumamente importante y bueno si quieren hacer la verdadera inclusión esta es verdadera inclusión, incluir a todas las personas donde a la gran mayoría es algo que pasa desapercibido y no tienen ningún problema para otros es una verdadera ayuda el que nos pongan con estos números tan grandes tan negros los totales bueno pues muchas gracias y muchas felicidades a la panadería La Esperanza ojalá muchos otros comercios, muchas tiendas y muchos otros servicios tuvieran este tipo de inclusión eso sería todo cuéntame en los comentarios si tú estás a favor de esto o qué piensas con gusto los leeré deseo que te pasen puras cosas lindas, puras cosas bonitas las quiero un montón, bendiciones, bye bye